Hola, ¿cómo están? Les habla Javier Cabrera, artista escénico y estratega digital, muy conocido allí en Norte de Santander por haber interpretado el personaje de Dorian en Inmigrantes, Vidas Cruzadas y del diácono Rafael en Sin la Luz Perpetua. Quiero enviar un saludo muy especial a mi amigo Luis Bautista TV allí en Tibú Norte de Santander, quien está haciendo una tarea inmensa, una gestión muy linda para poder cumplir ese propósito de consolidar su sueño como artista aquí en San José de Cúcuta por medio del taller de actuación que vamos a impartir con Adrián Jiménez, más conocido como Carro Loco de Pandillas Guerra y Paz, los próximos 2, 3 y 4 de julio. Va a ser un taller fantástico. Así que si quieres apoyar a Una Noble Causa, esta es la oportunidad. Luis Bautista TV necesita de tu apoyo. Ya sabes, ayúdalo, es una linda, una noble causa. Nos vemos en el taller. Chao, chao.